Para hoy en Telediario, tensión, nervios y detención, horas de incertidumbre y nerviosismo se vivieron ayer en Barrio Paraná 16. La intervención de los vecinos fue clave para desalojar a una familia acusada de distintos delitos. ¿Cómo está el barrio hoy? Retornó la calma. ¿Qué dicen los vecinos en instantes? Este tema ha ampliado a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30. Contra la mala onda, como cada primero de agosto se cumplió una tradición milenaria. En esta fecha se bebe un trago en ayunas de caña con ruda para alejar las enfermedades y maleficios y atraer la salud y la suerte. La intención es además homenajear a la Pachamama y aprender a compartir el bien con los demás. El mejor alimento comienza hoy la Semana Mundial de la Lactancia Materna y se inicia una jornada de concientización con actividades en todo el país. Intentan promover la importancia que tiene ese alimento para el crecimiento sano.